Bueno compadre, pues aquí estamos, acá desde el rancho que acabamos de comprar Tartados terras ahí para la carne asada, compadito Aquí les llamamos a sus amigos, los viejones de Linares Temas de los mejores, ok? ¡Ánimo, dice! ¡Ánimo! 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 ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Palabra que yo la quiero y no sé qué hacer Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí, me tocó la de perder Me dice que sí, ya luego que no Ay, si me trae, vaya y paca Y ni por nada, quiere la ingrata darme su amor Es aprieta y nada más me anda tanteando Y de mi amor, ay, nada más se anda burlando Pues ahora sí, me tocó la de perder Me dice que sí, ya luego que no Ay, si me trae, vaya y paca Y ni por nada, quiere la ingrata darme su amor Es aprieta y nada más me anda tanteando Y de mi amor, ay, nada más se anda burlando Pues ahora sí, pues ahora sí, me tocó la de perder Me dice que sí, ya luego que no Ay, si me trae, vaya y paca Y ni por nada, quiere la ingrata darme su amor Salud, raza Eso sí ¡Qué bárbaro!